La recompensa por información que lleve al arresto de los autores de una serie de crímenes de odio ocurridos en la ciudad de Nueva York aumentó de 5 mil a 20 mil dólares. Así lo revelaron en conjunto el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill DiBlasio. Las fuerzas del odio han sido desencadenadas y es extremadamente inquietante para las personas que son víctimas de ese odio, dijo DiBlasio. Según cifras de la policía de Nueva York, los crímenes de odio han aumentado 55% en comparación con el 2016 y dentro de ese aumento hay un significativo incremento del 94% de incidentes contra judíos. El anuncio del gobernador y el alcalde ocurre luego de que visitaran el Museo de Niños Judíos en Brooklyn. Esto después de que fuera evacuado tras recibir una amenaza de bomba por medio de un correo electrónico. Como en otros casos, ningún dispositivo fue hallado. Fanny Gerson, empresaria judía de origen mexicano, dice sentir tristeza por lo que está sucediendo. En verdad me parece surreal que esté pasando y que se metan ya en... Porque empezó todo como en los cementerios, que es una cosa sumamente violenta, ¿no? Porque, pues, por lo que representa, ¿no? Es una falta de respeto enorme. Los incidentes de odio están ocurriendo en varios estados del país. Entre los más destacados están una esvástica pintada en una bandera puertorriqueña y la vandalización de lápidas en un cementerio histórico de Nueva York. Hispanos también han sido atacados. Hay muchas personas que tienen problemas montándose en el tren, en el autobús, porque hay otras personas profanando en contra de ellos y diciéndoles vuelvan para atrás a su país. Además de la recompensa, Cuomo creó una unidad especial que investigará los crímenes de odio y se reforzó la presencia policial en centros judíos. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza, Univisión.